Hola, quisiera aprovechar la ocasión para presentar la asignatura de dirección financiera 2 del grado en administración y dirección de empresas semipresencial. En primer lugar, mi nombre es Joaquín López Pascual, seré vuestro profesor, soy doctor en ciencias económicas y empresariales, máster en gestión financiera por Universidad Complutense, profesor titular de economía financiera y contabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid desde el año 2002. He sido profesor en las universidades Complutense, Carlos III, CUNEF, Instituto de Estudios Bursátiles, profesor titular en la Universidad de Extremadura, Senior Visiting Scholar en la Ruiz University de Londres, Senior Visiting Researcher en la Dublin Business School. Fui designado por la Secretaría General del Ministerio de Universidades, representante para el 2020 del Working Group Digital Online Learning y he sido secretario general del Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF y profesor de finanzas en dicha institución. También he sido consejero del Colegio de Economistas del año 2011 hasta el 2015. Soy consejero independiente de BFA Banque hasta el 2015 y tengo una amplia experiencia en el ámbito de la gestión bancaria, fondos de inversión, sistemas y mercados financieros domésticos e internacionales, así como también en la dirección financiera y en la gestión empresarial. Soy autor de diversos manuales y libros en materia de economía y gestión bancaria, sistemas financieros, mercados de valores, dirección financiera, con editoriales de prestigio como McGrann-Hill, Prentice Hall, Financial Times, Pearson, Springer, Pirámide, Dickinson, entre otras. En mi página web, que tienen ustedes aquí a continuación, ustedes pueden encontrar una información mucho más detallada. Quisiera a continuación exponerles brevemente en qué va a consistir esta asignatura. La crisis financiera del 2007 ha provocado no solo los sistemas financieros sino en la economía y en la propia sociedad en general un punto de inflexión con importantes consecuencias en el ámbito financiero, social, económico y empresarial. Las empresas no han sido ajenas a ella y se han visto afectadas en sus cuentas de resultados, negocios e incluso en su propia supervivencia, dando lugar a procesos de reestructuración empresarial. La profunda crisis financiera que ha tenido lugar en los últimos años, conocida como la Credit Crunch Crisis, ha tenido un impacto decisivo en las técnicas de gestión y dirección financieras internacionales, provocando una serie revisión de estrategias, teorías y técnicas utilizadas en la moderna dirección financiera global. En el nuevo contexto financiero internacional, posterior a la crisis del 2007, se ha vuelto a poner de manifiesto la importancia del conocimiento del riesgo en los procesos de toma de decisiones financieras. Por ello, precisamente por ello, en esta asignatura abordaremos tres aspectos clave. El primero de ellos, intentar dotar al alumno de un conocimiento básico de la relación entre la toma de decisiones financieras y los sistemas, mercados e instituciones financieras principales. En segundo lugar, se presentará una visión global sobre las estructuras de los mercados financieros, principales players y técnicas de análisis, con un estudio focalizado en los mercados derivados por su papel como hedge en las gestiones de carteras actuales. Y en tercer lugar, se abordarán las teorías clásicas de gestión y selección de las carteras de valores en los mercados financieros. El análisis quedaría incompleto sin apuntar, al menos, las tendencias actuales y la corriente crítica sobre las teorías anteriormente presentadas. En esta asignatura abordaremos los principales aspectos de la misma, intentando, mediante una combinación armónica de elementos teóricos y prácticos, un análisis del desarrollo de esta materia. Por último, he pretendido actualizar y modernizar esta asignatura a la luz de los últimos cambios empresariales provocados por la crisis financiera. Espero que esta asignatura resulte de interés para todos ustedes, permitiéndoles adquirir los conocimientos y capacidades necesarios previstos. En la guía de estudio encontrar un detallado itinerario de esta asignatura, también les he preparado una breve guía de ayuda que encontrar en el apartado Contenidos, en el módulo 1. No quisiera terminar sin ponerme a disposición de todos ustedes y animarles en el inicio del curso de esta interesante asignatura. Muchas gracias y mucha suerte.